Chiapas, el Universal, guión un grupo de encapuchados, que se identificaron como estudiantes de la Escuela de Educación Física, tomaron la presidencia municipal de la localidad, para exigir a la Secretaría de Educación de Chiapas, el pago de becas atrasadas, así como la conclusión de rehabilitación a escuelas afectadas por los sismos del año pasado. Con el rostro cubierto con pañuelos, los jóvenes cerraron los accesos a la presidencia municipal con neumáticos de carros y un bote de gasolina. Algunos de los trabajadores del ayuntamiento lograron salir, mientras que la mayoría, junto a gente externa, quedó encerrada dentro del lugar. Los presuntos estudiantes realizaron pintas con el mensaje Campos y Velázquez, primera llamada. Indicaron que protesta era pacífica y exigieron la inmediata atención a sus demandas. Los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, cerraron sus negocios por temor a ser saqueados, mientras que policías antimotines se dispersaron a unos metros de la presidencia municipal. En Tuxtla Gutiérrez, una decena de personas, con palos y machetes, ingresaron a las oficinas de la representación de la Secretaría de Educación Pública, y prendieron fuego a parte del mobiliario y equipo de oficina. Fuentes de la Secretaría de Educación en Chiapas informaron que los manifestantes llegaron en una camioneta Mazda, blanca, y un spark rojo, con placas de circulación de SM 4369. Fuentes de la Secretaría de Educación en Chiapas